El presidente López Obrador condena en la infiltración de la DEA contra los hijos del Chapo Guzmán en territorio mexicano. Es una intromisión abusiva y prepotente que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. Aumenta la tensión y la violencia en Sudán. La cifra de fallecidos crece a 100 y en medio de este panorama, el secretario norteamericano de Estado, Antony Blinken, insiste en un alto al fuego de inmediato. Así lo señaló en la Cumbre de Ministros de Asuntos Exteriores del G7 que se desarrolla en Japón. La compañía de luchas WWE está de regreso a la Arena Ciudad de México y en la Arena Monterrey los días 22 y 23 de julio. Cody Roth y Sammy Sain son los principales atractivos para ambos eventos. Los boletos estarán disponibles a partir de mañana. Luis Miguel Arona anunció el miércoles 19, fecha de su cumpleaños número 53. Se especula que será sobre la gira Luis Miguel Tour 2023 que marca el regreso a los escenarios tras cuatro años de ausencia.